¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenísimos a un nuevo video! ¿Cómo están hijos? Espero que estén bastante, bastante bien. Y pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer algo que a ustedes les encanta. O sea, no hay video en el que ustedes no me digan que haga una reacción. Y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a reaccionar a una canción. Acaba de salir de que hace una semana yo creo. Pero pues miren, apenas yo lo estoy haciendo. Tarde pero segura. ¡Yes! ¡Yes! Es una reacción al video de G-Hope. Y pues hizo una canción con Becky G. ¡Uh! O sea, con la de sin pijama. ¿Quién sabe si en este video salga con pijama? Hizo una canción que se llama Chicken Noodle... Chicken Noodle... Chicken Noodle Soap. Bueno, que en español significa Sopa Noodle de Pollo. Entonces yo creo que hicieron este video pues con hambre, ¿verdad? Yo creo que G-Hope le dijo a la Becky de que... ¡Ay! Becky, tengo hambre. Tengo ganas de una sopa de pollo. Y la Becky dijo... ¡Ay! Vamos a hacer una canción de esta. ¡Halas o qué! ¡Ay! Sí, claro. Una canción de pollo. De Marushan. Y pues bueno amigos, vamos a ver qué tan padre está la canción. Dicen que está muy padre. A ver qué onda. Pero antes de empezar con este video no olviden suscribirse aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse y dale tiling tiling a la campanita para que te lleguen los videos cada semanita. Porque este canal es muy chido. Hacemos muchas reacciones, cosas divertidas. La verdad es que a veces también hago recetas. Cosas para hacerlos felices, como el bromas. Y también no olvides seguirme en mi Instagram, que aquí te lo voy a dejar. Y bueno amigos, así que vamos a empezar con la reacción de este video. Vamos a ver qué tan bien está. Así que... ¡Au! Creo que no debía haber hecho eso. Voy a terminar el video así. ¿Qué qué? ¿Eh? ¿Me está gustando el ritmo? ¿Matando con caraychas? Bien rapero, ya sabes. Me está gustando la canción. Ya apenas voy empezando, o sea, voy a terminar quemado. ¡Cuidado, te atropellan! ¡Ajá, Dios santo! Protección civil, ayúdalo por favor. Este le vale caca. ¡Muchos chicos! Muchos chicos! ¡Aquí no trae pijamas! ¡Aquí trae! Tieron ganas de comer una sopa de pollo Me tendré que quedar con las redes El baile del pollito Es el baile del pollito Me encanta esta canción Esta bien padre Una jirafa Un carro de pollo Ay que padre ¿A cuanto el pollo? ¿A 5 pejitos? Y Becky mueve las tablas Bueno no, no tiene tantas tablas Video patrocinado por no sé Consomé de pollo No sé Nada más falta que salga el niño de los 5 pesos Me gusta la canción O sea aunque el coro de la canción O sea el ritmo de la canción Nada más diga sopa de pollo O sea Con quiera está chida la canción Ay a este le vale caca Me lo van a atropellar a este Ay me encanta el peinado Como que parecen como Sus pelos parecen sopa de fideos Lo siento Lo tenía que decir Ya me está empezando a traer A sentir el barrio Déjame me lo pongo Así con los lentes arriba Porque Que mi barrio me respalda No veo Estoy medio ciego Entonces pues Ya me siento de barrio Sácate las caguamas O que no ¿Qué hacen en los barrios? No es que yo no sé Yo estoy bien teto Ya Sácate los maruchans Tienes una maruchan ahí Sácate el maruchan O si no Te voy a navajear El baile del pollo Paruchan Consomé de pollo Eh, eh Uh ¿Qué pasos? Eh A clear it out 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 Güey esta canción está bien padre Ya me siento de barrio Ahorita voy a ir por una sopa de maruchan A la tienda O sea Bueno amigos Ya vieron Este fue Chicken noodle soup De G-Hope La verdad es que Está bastante Bastante Movida la canción La verdad es que sí me gustó Colaboraron en una canción Que está muy movida Y pues por lo que veo Ya tiene bastantes vistas Así que Uh 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 La rompió Nos rompió todo el consomé de pollo Así que Tiene mi aprobación De 10 Uh Espero que les haya gustado Si te gustó No olvides darle un like Así súper grande A este video Y compartir con todos tus amigos Para que coman Sopa de pollo Y pues ya sabes que Te puedes suscribir aquí abajito Y también seguirme en todas mis redes sociales Para que estemos más comunicados No olviden sonreír Y ser muy felices Y pues ya Nos vemos en otro video Adiós Chao A little rain A clear it up A little rain A clear it up Hey Está muy padre la canción Está muy padre Bueno ya bye Chau Chau ¡Gracias!